Yo tengo la voz, entonces ¿qué es? ¿Qué movimiento hacemos? ¿Hacemos un movimiento o no? No entres Le damos la manito arriba y listo Entonces, Semana de la Juventud Más arte y más cultura O Semana de la Juventud, más arte y más cultura Aguanta, aguanta, aguanta Más arte y más cultura No, 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 vaya A la voz de tres Decimos Semana de la Juventud, más arte y más cultura Fuerte, ¿no? Sí Semana de la Juventud, más arte y más cultura Otra vez Eso sí, te estoy equivocando Sí, ya Semana de la Juventud, más arte y más cultura La última vez es más duro Me volví a la mano Me volví a la mano Ay, ay Uno, dos, tres Semana de la Juventud, más arte y más cultura Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Uno, dos, tres Semana de la Juventud, más arte y más cultura Otra vez Otra vez Otra vez möti Otra vez Te are dense Te are Te dar